Dos mil veintitrés. Juntos, otra vez, en el laberinto. A todo ritmo, vuelven los calcaños. Con Don Erika Alfredo, y sus noventa y ocho años, al servicio de la causa nacional y popular. Con los diálogos impensables de Erick Calcaño Jr. que ponen en debate a los grandes pensadores de la historia que hoy nos faltan. Y aunque usted no lo crea, Alfredo Calcaño, hijo, nos trae números y recursos para salir de una crisis que parece imparable. En el laberinto, con los calcaños, con Elisabetta Machado, y los apuntes musicales de Federico García Blaya. Conduce Néstor Picone. Conduce Néstor Picone. Y así, con esta música especialmente elegida por Federico García Blaya y Carlos Di Mare, entramos a este programa del laberinto. ¿Qué estamos escuchando, Federico? Federico. ¿Cómo le va, don Néstor Picone? Es un programa especial en el laberinto con Di Mare. Estuvimos tratando de poner un feliz cumpleaños que no fuera tan... ¿Cómo decirlo? Bueno, que fuera un poquito más lindo. Y encontramos este arreglo tanguero de un trío. Así que bueno, feliz cumpleaños en arreglo tanguero para Don Alfredo Erick Calcaño. A quien ya saludamos. A quien ya saludamos. Feliz cumpleaños. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha bien? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien. Vio que hallazgo un tango... Yo nunca lo había escuchado esto. Esta versión del feliz cumpleaños con... Igual después le vamos a poner la versión común. Queríamos editarla con mi madre. Es verdad, vamos a poner alguna. Bueno, feliz cumpleaños, 99 años. Qué lindo llegar a esta edad para nosotros, tenerlo a usted con nosotros, con tantos programas. Hoy contaba que son tres años y medio juntos en el éter, como se decía antes, en el aire. Y a nosotros nos pone muy contentos. ¿Cómo está, Don Alfredo? Yo a mí también. A mí también. Bueno, dígame algunos de los recuerdos que se le vienen, no a las amnesias, sino a las memorias, como usted dice, en estos momentos. Hoy queremos escuchar... Tenemos invitados que van a mandar mensajes, pero queremos escuchar de usted lo que quiera decir, lo que quiera recordar de estos 99 años que para nosotros son un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, para mí también. Cuéntenos, a ver, cuál es la primera idea que se le viene. Bueno, hoy cumple 99 años. Bueno, ya dije, en esta memoria, que cuando uno está a tiro de piedra de los 7 años de edad, se sienten ganas de comunicar a otros algunas de las experiencias vividas. Otro sería muy egoísta. Con esto, se cumple un doble propósito. Por una parte, se acrecentan algunas ganas. La gana es una manifestación típica de la vejez que se pierda con ella. Es decir, los viejos tienen pocas ganas. Además, se jerarquiza a la desprestigiada ancianidad, recordando que es lo único que se ha inventado para no morirse antes. Además, si se participó en hechos de cierta relevancia y se conoció a gente interesante, surge la responsabilidad de relatar lo ocurrido y describir las personas para enriquecer y hacer más veraz el conocimiento ajeno. Y tales son los propósitos que persigo en esta parte del laberinto y que mantuve durante estos tres años y medio. Pero no se trata de unas memorias clásicas, cronológicas, sino de relatos sueltos de diferentes sucesos. Por ejemplo, participación en acontecimientos políticos, económicos o sociales. Creación o conducción de instituciones, militancias políticas, elaboración de teorías y juicios críticos, escrituras de libros y artículos. De este modo, se procura dar informaciones que a veces en su época eran discretas o secretas, y poner en conocimiento público algunos hechos mantenidos en secreto, cuya ignorancia no se justifica ahora al cabo del tiempo y de ciertas características de personajes destacados. Los que vivimos juntos estas situaciones somos Cora, mi compañera de toda la vida, y yo. Provellamos así, mi experiencia literaria, a lo ocurrido hay que relatarlo, y la excelente memoria y criterio de Cora, que nos permiten reconstruir el pasado, a veces muy lejano, y recordar juntos lo sucedido. Bueno, ahora voy a continuar con mi memoria, y antes que sea reemplazado por mis amnesias, utilizar mi memoria. Algunos casos ya las relaté en otros trechos del laberinto. Bueno, sirva como excusa la frase de Borges, el olvido es la tenue sustancia de la que está hecha el universo. Bueno, los acontecimientos son muchos, y bueno, estoy dispuesto a contestar lo que sepa, de lo que quita ustedes. Muy bien, vamos a seguir presentando al equipo, ya presentamos, después le voy a preguntar a Eric, pero en algún momento, o por ahí vos, Federico, recordar lo que es un sabio, uno tiene una imagen de que son personas de mucha edad, que tienen mucho conocimiento, y que en la antigüedad se las consultaba, y que en este presente se le da poca importancia. La idea de hacer este laberinto con Don Alfredo y todo lo demás, a nosotros nos ha devuelto, por lo menos a mí me ha devuelto la alegría, de poner a un sabio en el aire, en el éter, en la radio, que diga y nos transmita esa experiencia con esta simpleza que lo hace, en esta introducción que acaba de hacer Don Alfredo. No abundan los sabios y menos en la radio, estaba pensando ahora. Ponerlo en la radio fue una valentía de tu parte, una genialidad, porque no hay muchas cosas que sean dignas de ser escuchadas con tanto respeto y avidez, porque bueno, a mí lo que me pasa es eso, la avidez de escucharlo, está muy buena la imagen del sabio, que bueno, llegar a 99 ya es algo más. Sí, pero además con esta lucidez y con el afecto que Don Alfredo transmite sus ideas, porque... Eso es importantísimo. Porque yo nunca... Más que de sabio hablaría de curioso. Bueno, pero sí, pero también saber transmitirlo, como dice Néstor, con ese cariño, con esa generosidad, hace de sabio. No solamente rescatar la palabra sabio, no en esa cosa fosilizada, sino al revés, de alguien que puede emitir, que puede emitir, que puede llegar al otro, con su experiencia sin ser soberbio, sin ser pedante, nada de eso, al revés, muy por el contrario. Por eso ser sabio, no por la edad, ni por lo que se estudió. No, 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 la edad le da un condimento más. Y otra cosa, Don Alfredo, que destaco, a mí me gusta mucho el cine, y hay directores de cine, que, como en cualquier historia, y trama, hay malos y buenos, pero, los buenos directores de cine, o los que más me gustan, son aquellos que no ponen a los manos, como tan malos, y tan opuestos a los buenos, buenos. Y usted, a lo largo de la historia, que va transmitiendo personajes, que pueden ser malos, no parecen tan malos, y los buenos no tan buenos, en su historia. Son todos respetables. Usted lo que tiene, es un trato de respeto, con todos los personajes, de la historia, que nos volcó, a lo largo de estos tres años y medio, y la verdad que eso, es muy lindo, porque permite comprenderlos, no estar enojado, y maldecirlos a los malos, ni tampoco enaltecer, tanto a los buenos, que se la crean, que no tienen otra cosa, que hacer de buenos. Así que eso también, se lo quería reconocer, don Alfredo. Sobre eso, quien me habló alguna vez, fue Celso Furtado, con el que trabajamos, persona extraordinaria, que un día me dijo, antes era político, ahora bajé de categoría, soy un erudito, Celso es una presencia indispensable, para considerar y valorar, lo ocurrido en América Latina, en esa época, y él se sentía cómodo, en su ambiente, que era el de la política, fue ministro, creador un poco, de la política, que se llevó a cabo, Brasil, con respecto al noreste, y es reconocido, como uno de los próceres, de Brasil hoy. Bueno, bien, bien, le queremos, que escuche, uno de, los saludos, que hemos, que nos han llegado, para que usted escuche, vamos con Cholvis, Carlitos Dimare. En este día tan especial, deseo comenzar, con un saludo afectuoso, y el correspondiente, feliz cumpleaños, al querido maestro, Alfredo Eric Calcaño, y dada la oportunidad, que se me brinda, comentaré, cómo y cuándo lo conocí, y por primera vez, tuve la posibilidad, de conversar con él, en la ciudad de Santiago, de Chile. Es que, Arturo Enrique Sampay, allá por el año, mil novecientos y treinta y dos, me convocó, para que presentara, su proyecto, sobre el régimen jurídico, que debe regir, la nacionalización, de bienes, en la cuarta conferencia, de las Naciones Unidas, sobre comercio, y desarrollo, un TAC cuarta, que se realizaba, en ese tiempo, en Santiago de Chile, y por cierto, era durante la presidencia, del presidente Salvador Allende. Eran tiempos, en que hacía poco, que me había recibido de abogado, y que las juventudes políticas, en Argentina, luchábamos contra el régimen de facto, y por el regreso de Perón. Sampay, en esa época, era presidente, del Instituto Argentino, para el Desarrollo Económico, y el Quineyade, y por tanto, desde ese sitio, realizaba, sus desarrollos, y sus tiempos, en lo que se refiere, a su ilustre, actividad, y pensamiento. Así fue, que Sampay, inicialmente, me aclaró, que me acompañaría, un abogado, aunque a los pocos días, me volvió a llamar, y me dijo, que ese abogado, no podría acompañarme, y si, me animaba a ir solo, por lo que, la verdad, para mí, fue un doble desafío. ¿Y quién era la persona, a la cual me debía dirigir, en Santiago, y estar en contacto? El maestro, Alfredo Erick Calcaño, que en ese tiempo, integraba la CEPAL, la Comisión Económica, para América Latina. Y así fue, que al llegar a Santiago, me presenté en su casa, tomé contacto con él, sobre la tarea a realizar, y recibí sus comentarios, y consejos, no sólo, sobre la misión a cumplir. Es así, que, esa, inicial, circunstancia, con la cual pude, conocer, Alfredo Erick Calcaño, y recibir su pensamiento, y recibir su pensamiento, profundo, sobre temas, que hacen, a nuestra realidad, no sólo contemporánea, sino que nos refleja, digamos, las circunstancias, de los procesos sociopolíticos, históricos, y económicos. Y así fue, que, hasta la actualidad, fui recibiendo, sus conceptos, con sus charlas, y su gran cantidad de libros, y textos, que fueron nutriendo, mi pensamiento, y formación, en la senda, hacia elevados objetivos compartidos. Por lo cual, estoy enormemente agradecido. Y podría decir otras cosas, o muchas cosas, pero en este breve mensaje, sólo me cabe reiterar, un feliz cumpleaños, maestro. Qué lindo, el recuerdo de Cholvis, que lo une a Zampay, es muy lindo, porque usted tiene muchos relatos, don Alfredo, de Zampay, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, Zampay fue, este, hubo dos, eh, grandes guías, en mi vida política, eh, y, en mi conocimiento, de la gente, y de la realidad, que fueron, Barzazki, y Zampay. Ellos dos, guiaron, la, las, eh, vicisitudes, de la vida política, y personal mía, fueron, la, luz, para mantenerme, y para, no equivocarme, cosa que traté de hacer siempre. Zampay. Y, bueno, vamos a hacer, ingresar al salón de fiestas, a, a, a los hijos, que deben estar por allí, atentos. Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, venís escuchando, pero lo quiero llevar a, a, a lo familiar. ¿Cómo son los cumpleaños de don Alfredo? En realidad, es, a ver, los cumpleaños, son un momento, naturalmente, de, de siesta, de, de reunión, pero, eh, eh, es un día, es un día en el año, eh, y todo el año, es en general muy intenso, y desde, desde, desde chiquitos, digamos, eh, la relación con, con nuestros padres, eh, ha sido, claro, la, habitual, filial, este, relación padre-hijo, madre-hijo, bueno, pero, a eso se le agregaba una relación de amistad, podríamos decir, o sea, mucha, jugábamos mucho, desde, desde chico, los primeros recuerdos que tengo, jugar a los soldaditos, con papá en el patio de la casa de mis abuelos paternos, pelotear al, ya, con la pelota de fútbol, jugábamos mucho al metegol, eh, en general, eh, era bastante parejo, pero tendía a ganar yo, me enseñó a jugar al ajedrez, al ping-pong, jugábamos bastante también, eh, juego que él, tenía con su padre, jugaban en la mesa del comedor, la mesa grande, eh, después Eric se fue incorporando a los juegos, jugábamos a, a simulaciones de, de batallas, con mapas y fichas, en particular de guerras napoleónicas, jugábamos a los primeros juegos de video, que aparecieron a principios de los años 80, o sea, era una relación, como digo, paterno-filial, pero también de amistad, en donde nos dedicaba tiempo, y también se divertía de lo loco, y en esto, es, creo que hay un cambio generacional, o sea, en la relación de, de mis padres con sus hijos, eh, era más, eh, intensa posiblemente, eh, que, que la que ellos habían tenido con sus padres, que era tal vez más, eh, no sé si, si más formal, o, eh, y esto, bueno, digo de los juegos, pero, eh, muchas conversaciones, este, eh, una educación, podríamos decir, a través de, del, de las conversaciones diarias, eh, de mis primeros elementos de formación política, eh, recuerdo, yo tenía siete años, estábamos en Chile, viviendo, y había elecciones, se presentaba, Eduardo Frei, por la democracia cristiana, Salvador Allende, por el Frente Popular, y Durán, por la derecha, y los chicos en el colegio decían, bueno, mi papá vota por fulano, mi mamá vota por mengano, yo le pregunté a papá, por quién hubiera votado él, de ser chileno, eh, me acuerdo que estábamos en el auto, estábamos atravesando un barrio popular, bastante pobre, y me dijo, por Allende, y le pregunté, bueno, ¿por qué? me mostró a la gente que teníamos alrededor, y me dice, ¿por qué él va a trabajar por esta gente? O sea, fue de mis primeras enseñanzas políticas, de sensibilidad social, ¿no? de entender que la política es estar en la lucha por determinados grupos sociales, y que lo más importante en la política es saber a quién hay que querer beneficiar. Entonces, bueno, son recuerdos, son recuerdos, este, que luego se fueron consolidando, incluso, bueno, hemos escrito libros juntos, hay todo un trabajo, eh, hecho desde, desde, bueno, de manera complementaria, porque tenemos ideas similares, pero desde, desde perspectivas un poco diferentes, ¿no? Papá más de ciencia política, Eric, sociología, yo economía, entonces, en fin, ha sido una relación que ha ido variando con la edad, por supuesto, este, pero siempre muy intensa, y muy enriquecedora, muy, bueno, para mí, formativa. No me quedó claro si ganabas vos al Metegol o al ajedrez. Eh, al Metegol, digamos que yo ganaría, eh, 60-40, era bastante pareja la cosa. Eh, al ajedrez, me empezó ganando él, y después en, en, fue, en, emparejando, eh, eh, fui emparejando, y jugué después algunos campeonatos en el colegio, ah, este, pero bueno, él fue el que me enseñó. Bien, y vamos a presentar, Federico, al otro Calcaño. Opa, Eric Calcaño, que debe estar ahí ya con un montón de cosas para decir. A ver, Eric, buen día, ¿cómo te va? Opa, me lo imaginé a Ericito, con los mapas, y las batallas, y todo eso. No, ¿y qué tipo de soldadictos usaban? No, 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 yo soy el que llega tarde del cumpleaños. ¿Qué tal, Eric? Buen día, buen día, muchas gracias a Radio Rebelde, muchas gracias al laberinto, con, a todo el equipo. Bueno, sí, yo creo que, en la, en una definición así, si uno pudiese decir, lúcida, de mi padre, diría que es un humanista, ¿no? Un humanista, así, a lo mejor estilo del Renacimiento, que a partir de, del derecho, de su formación en derecho, llegó, a la economía, a la, era muy interesado también, es muy interesado, ya te pongo en pasado, papá, tenés cuidado. Le interesaba mucho la, todo lo que era la, la ciencia, los avances de la ciencia, recuerdo charlas, sobre lo que iba a ser la química del cerebro, que unos 20, 30 años más tarde, se le ha conocido como la, la neurociencia, la neurobiología, esas cosas, ¿no? Y una, y un, la transmisión, de un saber, humanista, es decir, universal, que también, tuvo, tiene su correlato, en la política, puesto que, como hacía, le dijo Alfredo, que había que estar, del lado de los pobres, chilenos, hay que estar, del lado de los pobres, en todos lados, que no hay una, buena convicción, para un momento, una, una situación, para otro, me parece que esa, esa rectitud, que es una manera de libertad, ¿no? Porque Rousseau decía, que la libertad, es el respeto, a la, a la ley, que uno mismo, se fija, y creo que, Alfredo y Calcaño, mi papá, es libre, y, y también, quiero subrayar, que para mí, mi papá, es indisoluble, de mi mamá, con Raquel Maiva, yo los veo así, no como un doble comando, sino, como una unidad, de concepción y de acción, la conducción, de una familia, pero una de las, de una familia, que ha sabido, conducirlo heterogéneo, que nos ha paseado, por, por los azares de la historia, por los surcos del azar, como decía, Antonio Machado, por medio mundo, y eso ha servido, nuestra formación, a la mía en particular, sin el golpe del 76, yo no sabría francés, así que, hay que aprovechar, cualquier circunstancia, aún la peor, la más desesperada, para, para seguir, creo yo, lo que es, la enseñanza, de mi papá, y de mi mamá, podemos hacer, un programa, de cumpleaños, para mi papá, el 7 de diciembre, pero no para mi mamá, que es el 31 de diciembre, es el más complicado, 11 y media de la noche, fíjese usted, bueno, lo vamos incluyendo, hoy también, entonces, lo vamos incluyendo, en las efemérides, pero, lo, creo que lo más importante, lo que yo podía transmitir, en eso que, decía, de la sabiduría, es tratar de transformar, la mayor cantidad, de existencia, en conciencia, y, en ese, en ese ejercicio, de tratar de transformar, la mayor cantidad, de existencia, en conciencia, juega mucho la cultura, cuanto más cultura, uno puede absorber, aprender, o crear, más cantidad, de existencia, podrá convertir, en conciencia, eso depara, por supuesto, las seres de la vida, mucho más intensos, pero también, la contraparte, es que, cuando las cosas van mal, uno sabe definitivamente, que van mal, y estoy hablando, no de nuestra familia, sino de países, de sociedades, de cuestiones, entonces, ese juego, entre la existencia, y la experiencia, eso que hace la lucidez, jamás estuvo, exento, de un infinito amor, y ese infinito amor, expresado, de las maneras, más variadas, desde, los juegos, lo jugábamos mucho, cuando los chicos juegan, se limpian, ¿no? Se dejaba ganar tu papá, porque vos eras el más chico. No, yo le tomé el puente de Marengo, y no lo dejé pasar. Y después, lo divertido, es que en ese jueguito de guerra, en esos war games, en el medio de los 70, viviendo ya en Ginebra, fuimos a la ciudad de Marengo, a ver ese famoso puente, que jamás pudo tomar, así que fue, fue muy divertido, pero todo, todo con mucho humor, un gran sentido del humor, una enorme capacidad, para hacer chistes malos, de manera permanente, ¿Usted o él? No, él, 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 ambos, las reuniones familiares, siempre han sido naturalmente orientadas, hacia la política internacional, la nacional, lo que se dice, lo que pasa, la cosa pública, creo que tuve, creo que tuve la ventaja, de tener una, un papá y una mamá, que me enseñaron a hacer Grecia, y a hacer Roma, al mismo tiempo, y eso me ha servido mucho, a lo largo de mi carrera, aún, estando solo, a miles de kilómetros, fueron, en los momentos, en donde todo parece perdido, y lo que tengo, para, para este, para agradecer, en particular, es que aún, en el momento, en que todo parece, absolutamente perdido, unos, presiente, en algún lado, que hay una hendija, no te rindas, decía Borges, la ergástula, es decir, la prisión es oscura, la trama fina, de incesante hierro, pero hay una hendidura, no, repito bien el poema, porque no me acuerdo, entre las grietas, el destino es fatal, como una flecha, pero en las grietas, está Dios, que has hecho, entonces, pese a ser, absolutamente, mecanistas, y positivistas, no rechazamos, esa idea de Dios, como, aquel destino, personal, individual, y común, que podemos forjarnos, para poder avanzar, en los momentos positivos, y para poder resistir, en los momentos negativos, me queda, nada más que en esta parte, en esta sección, que mi padre también, muy borgeano, él, muy cortasariano, muy lector, simplemente lector, lector de todo, como mi mamá, siempre, la esperanza es mejor, el coraje, nunca es vano, que tú, que tú, yo, sí, perdón, perdón, dale, Federico, dale, no, no, creo que tenés algo para decir, yo iba a proponer un par de mensajes, para ir a la tanda, y cerrar esta media hora, que la voy a escuchar hoy grabada, no, vayamos a la tanda, y cuando volvemos, tenemos más mensajes, está bien, tengo escrito, tengo mensajes, escrito de gente, no, dale, vamos con eso, y nos vamos a la tanda, feliz cumpleaños, don Alfredo, 99, maravillosos años, nos dice Teresa de Parque Patricios, y acá, un poeta anónimo, porque no dejo, ah, la misma, no, ¿quién dice? Teresa mismo, ah, Teresa mismo, perdón, pensé que era otro oyente, dice, Teresa, soy poeta, y me atrevo, a dedicarle estas rimas, lo voy a recitar, y nos vamos a la tanda, llegar a 99, don Alfredo, me impacta, y con la cesera intacta, me complace gratamente, no es cuestión de vivir largo, sí, sano de cuerpo y mente. Radio Rebelde, AM 740, la radio de todos. Ibi Cángaro, atacados, apela a la memoria, recurre a la historia, y nos cuenta, sin demasiadas vueltas, el revés de la trama, más allá de lo que nos dicen, los grandes medios, y sus operadores. Los domingos, de 18 a 19, el periodismo de investigación, tiene su espacio, en las curvas de la oreja, con Ibi Cángaro. Recreo. Todos los jueves, a las 21 horas, hagamos un recreo, en Radio Rebelde, Elizabeth Machado, te acompaña con las novedades, estrenos, y datos curiosos, sobre cine, series, teatro, y algo más. Recreo. Jueves, 21 horas, por Radio Rebelde. Recreo. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal, por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda, y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero, de nuestros ríos y puertos, del control, de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales, sociedad civil, y un estado, nación, fuerte, en sólido vínculo, con los pueblos, y naciones, de la patria grande. Todos los lunes, de 20 a 21. Idea y producción general, Santiago Ernesto, Alí Bruchu. Conducción rotativa, Josefina Centurión, Alicia Muccio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro, y Rubén Oscar Busó. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde 740, y conectas con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Así volvimos para ser mejores. Tenemos que salir del laberinto con un nuevo estado. Federal. De bienestar y de derecho. Y aquí volvemos al aire con el programa especial de En el Laberinto. Programa especial porque hoy es jueves y es 7 de diciembre, que es el cumpleaños 99 de Don Alfredo Calcaño. Así que acá estamos. A las 10.38 con 19 grados, dos décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, oyentes que quieran mandarle un saludo a Don Alfredo Calcaño. Al 1126 90 84 96. 1126 90 84 96. Y también tenemos saludos de varios colaboradores, amigos. Y en este caso vamos a escucharlo a Pepe Matela. Hola, buen día y feliz cumpleaños para el padre Calcaño y al clan Calcaño también. Que la verdad que es un ejemplo de clan familiar en defensa de lo nacional y popular. Quería recordar en ese día de cumpleaños, de los 99 años, un hecho que a mí me impactó cuando en la crisis que empezó en los 90 y yo renuncié como funcionario de la provincia de Buenos Aires y pasé a la oposición y me fui candidato a intendente con Gualdini en medio de una sociedad política que se vivió durante los 90 y los únicos que vinieron de Buenos Aires al acto de lanzamiento en la Ciudad de La Plata fueron padre e hijo de Calcaño, padre y Eric Calcaño. Así que recuerdo eso como un acompañamiento en momentos difíciles de la Argentina que lamentablemente se van a remetir en estos años que vienen y necesitaríamos que nos reproduzcamos los Calcaños y los rebeldes para este mundito que de alguna manera se oscureció en el futuro. Un abrazo grande y feliz cumpleaños, que la pasen muy linda. Y tenemos otro mensaje acá recibido por WhatsApp, don Picone, dice así Querido don Alfredo Eric Calcaño, en este día tan especial recordamos las palabras de Bertolt Brecht Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Para nosotros, usted es uno de esos hombres imprescindibles Le deseamos un lindo día rodeado de su querida familia desde Suecia, Munilla y Alcibiades Así que desde Suecia Desde Suecia nos están escuchando Don Alfredo, hay las palabras de Batella y este compañero desde Suecia No sabía que lo había apoyado a Ubaldini, me enteré ahora con Pepe Sbatella Claro, sí, sí, sí ¿Qué momento? Hice la campaña con Ubaldini Y en La Plata, porque Sbatella es un hombre de La Plata Hay algo que yo le reconozco a usted el amor por sus hijos, por Cora Que siempre lo hemos aprendido en el reconocimiento a usted y a su familia Pero también un amor grande por la plata Claro, sí, sí Bueno, sobre lo primero Yo no existiría sin Cora Eso es fundamental Mi vida ha sido fundamental Mi vida ha sido fundamental El haberla hecho con Cora y con los hijos Fue fundamental En cuanto a El asentimiento Y la complicidad que tuvieron ellos En todos los episodios de mi vida Y haberme guiado Impedido a lo mejor Cometer errores Siempre anduve Defendiendo los mismos principios Y ellos fueron una base fundamental Y quiero destacar Que lo poco o mucho que yo haya sido Se debe en primer término A Cora Fue ella la que me guió La que me empujó En un momento En que es bastante difícil Porque ahora es fácil Después que pasaron los años Pero en la época En la que Tenía que jugarme el cuero Para Que no cayeran Presos Y muertos después Los políticos que estaban Contra el gobierno militar Fueron Cora y los chicos En realidad Fue una irresponsabilidad Mía Porque no tenía derecho A quitarles La familia A quienes Iban a ser Castigados Tal vez con la muerte Si los militares Los Hubieran metido presos Y Y Castigados Esto Fue Importante Y no lo pensamos Es decir Al cabo de los años Uno dice ¿Y cómo? Porque yo Arriesgué todo En aquel momento El asunto No se sabía Cómo seguía Y era un gobierno Militar Están los 30 mil Desaparecidos No era broma El asunto Y Meterse En eso Era Arriesgar Y en este caso Yo me arriesgaba No solamente yo Sino A mi familia Cosa que No tenía derecho A hacer Y Lo hice Y lo hicimos Y no pensamos En las consecuencias Hubo un Muerto De la Cepal Soria Eh Pero podía Haber habido Muchos más Creo que en eso Tuve Suerte Porque había sido Compañero De clase De varios De los miembros De la Junta Militar Que supongo yo Era En lo personal Era muy buena gente Y supongo yo Que Se debe también A ellos Y que no me hubieran Metido preso O matado Bueno Lo que quería Decir Sobre todo Es que Sin Cora Y sin La familia Yo no Existo Fueron Ellos Los que me Impulsaron Los que me Dieron Todo Para que pudiera Hacer Lo que Lo que quería Hacer yo Y es a ellos A quienes Les agradezco A Cora A Laura Alfredo Y Eric Que fue Mi Sosten De fondo En toda esta Situación En toda esta historia Tan larga Tenemos Dos o tres Saludos más Que queremos Que usted Escuche Vamos a Escuchar a Hernán Arbizu Don Eric Le habla Hernán Arbizu Es un gran Un gusto Que me hayan Convocado Para enviarle Un saludo Por sonos 29 años Debo confesar Que me genera Por un lado Es un gusto Escuchar el programa Pero a su vez Mientras lo escucho Me genera Una envidia Para con Eric Y Alfredo Hijo De poder contar Con su padre No solo Para convivir En el día a día Y compartir Momentos familiares Sino para darse El lujo máximo De poder trabajar Y compartir Un programa de radio Como lo hacen Que En lo que es El periodismo Hoy en Argentina Dudo que haya gente Con la preparación Cultural Que cuentan Ustedes tres Pero bueno Para no irme Más allá del tema Por el cual Me pidieron Este audio Le mando Un gran saludo Un feliz cumpleaños Y que lo Compartan Familia Rodeado Con alegría Y con Con mucha felicidad Tanto suya Como de sus familiares Que lo tienen En el presente Un abrazo Grande a las tres Y ahí estaba Hernán Arbicio Y vamos con otro más El de Néstor Restivo Hola Soy Néstor Restivo Historiador Periodista Quiero Mandarle un fuerte Fuerte abrazo A don Alfredo Don Alfredo Calcaño Casi un siglo Noventa y nueve años Este Siempre fue para mí Una referencia En mis notas De economía De política Exterior Me acuerdo mucho Una entrevista En su casa En la zona de Palermo Donde me habló De la posibilidad De un fondo monetario Latinoamericano Estoy hablando De los años Noventa Creo Ochenta Noventa Este Y después Bueno En otras En otras notas Siempre repasamos Muchos aspectos En los cuales Él siempre fue Muy didáctico Y Con una experiencia Increíble Que por suerte En Radio Rebelde La aprovechan A diario Este Para Para Comprender mejor Las situaciones Económicas Que vive Nuestro País Nuestra América Latina Así que Un feliz Cumpleaños Don Alfredo Y un abrazo Gigante Bueno Hay el reconocimiento De Restivo Y de Hernán Arbizu Porque hay algo Que es muy lindo Es que uno puede Verse como Familiero Para resumirlo Y no irme En muchas palabras Pero otra cosa Es que lo identifiquen Quienes lo Lo ven Y no están Todo el día Con esa familia Y eso es muy lindo Y yo Y Federico Y todos los que estamos acá Contentos De poder Compartir Con ustedes Que además incorporan Porque ya también Nos sentimos parte De la familia En alguna medida Así es Don Alfredo Si Lo que usted quiera decir Todavía nos quedan Unos diez minutos Pero tenemos Otro saludo más Después El problema También A considerar Es el de La época En ese momento Estábamos En una época Un poco Primitiva Uno de los hechos Uno de los hechos Reales Ocurridos Fue El siguiente En aquella época En aquella época Existía Un Una Relegamiento De Quienes no Tenían Energía Como para Participar En Las Bueno El hecho Real Es que Había que Mientras tanto Don Alfredo Perdón que lo interrumpa Vamos a aprovechar Mientras usted Busca y ordena Muy feliz día A don Alfredo Calcaño Tenemos un mensaje más Una alegría enorme Escucharlo siempre Y hoy también Escuchar hermosas historias Que cuentan sus hijos Es usted Una persona maravillosa Le envío todo mi cariño Y admiración Un abrazo grandísimo Para usted y su hermosa familia Gracias querido Don Alfredo Nos dice Mari de Villa Crespo Que me consta Que es una de las Oyentes Que desde el primer día No se pierde un solo programa Por escuchar a don Alfredo Calcaño Mari de Villa Crespo Un beso para Mari Y el saludo para Don Alfredo Calcaño También Y le cuento a los oyentes Las veces que lo oí He ido a visitar A don Alfredo Y me temo que esté sucediendo Algo de eso Él tiene una mesa Donde hay libros Que están Para ser corregidos Libros que está corrigiendo De él y de sus hijos Libros que está escribiendo Siempre trabajando Siempre trabajando Pero tiene una mesa Llena de papeles No es como Solamente la computadora Este ¿No es así Alfredo? Así es Así es Bueno Con respecto a las costumbres Que en aquella época Eran bastante Poco Prácticas En este momento Todavía me impresiona El regalo Que Un gran amigo mío Boliviano Niño del Prado Perteneciente A la clase alta De Bolivia Le hizo A mi amigo Cuando cumplió Diez años Es decir El abuelo Le regaló Al nieto Cuando cumplió Diez años ¿Qué fue lo que Le regaló El abuelo? Un esclavo De su edad Es decir Hace ochenta años Se regalaba Un esclavo En Bolivia Eso Me lo contó Niño del Prado Que era como Era muy buena persona Siempre lo trató Como un amigo Con el que jugaba Cuando eran chicos Y después tuvieron Una relación Amistosa No era ningún Esclavo Pero Hace tan solo Ochenta años Un miembro De la Clase alta Le regaló Un esclavo A alguien Que quería Agasajar Eso marca Un poco El Lo que ocurría En esa época Seguro Y Y de toda Esta enorme Historia Que usted Nos viene Contando En los programas Nos queda Un último Saludo más De alguien Que Quiso estar Presente Pero no podía Porque tuvo que ir Al médico Elizabeth Hola Hola Buen día ¿Cómo están? Soy Elizabeth Y este mensaje Es para saludar A don Alfredo Calcaño Padre En su día En el día De su cumpleaños Que tenga un Muy pero muy Hermoso día Y además Quería Contarle a don Alfredo Que me siento Infinitamente Agradecida Y afortunada Por haber sido Parte del laberinto Durante varias Temporadas Haber sido Testigo Presencial O virtual También De todas las Enseñanzas Que nos dejó Que nos deja Don Alfredo Día a día Y Pero no solamente Enseñanzas Sobre historia Sino sobre Los valores ¿No? Fundamentales Como persona Como ser humano Así que me siento Infinitamente Afortunada Por haber sido Parte De ese laberinto Y haber compartido Tantas horas Junto a usted Don Alfredo Le mando un abrazo Gigante Y hasta pronto Hasta muy pronto Ahí con ese Esa música De feliz cumpleaños Que consiguieron Este Federico García Blaya Y Carlitos Dimare Nos tenemos que ir Cerrando el programa Así que le voy a ir Dando el cierre A Alfredo Calcaño Hijo Bueno 99 años Es mucho tiempo Sobre todo Cuando están Bien utilizados Este Y Y Y claro Por los mensajes Este Desde Desde Suecia Con los queridos Junila Y Coco Hasta Hasta Buenos Aires Bueno Vemos la huella Que ha ido dejando Mi padre Un aspecto Que no hemos comentado Pero es que Ha sido un jefe ¿No? Cuando ha dirigido Distintas instituciones Ha sido un jefe Muy capaz Que ha creado Equipos Destacados Una gran capacidad Para escoger Gente talentosa Trabajadoras Y comprometidas Como Secretario General Del Consejo Federal De Inversiones Creando la oficina De la Cepal En Buenos Aires Y recreándola Luego ¿No? Primero en el 74 Luego en el 82 Como director De comercio En la Cepal De Santiago Siempre Pasó Y hizo cosas Y Y generó Compromiso Y a mí Que me tocó A veces Revisitar Esos lugares Porque Trabajé un poco Por los mismos lugares Que él antes Me encontraba Con personas Que lo recordaba Con muchísimo cariño Y mucha admiración Entonces Este es otro aspecto De la obra De mi padre Que quería también Mencionar El hacedor Hacedor De equipos Hacedor De instituciones Este Que junto Con los libros Junto Con Su En fin Sus Sus Interacciones Cotidianas Este También Es Es parte De la obra De una vida Bien Y Bueno Yo me estiraría Mucho más En esto Que decís Ahora que se discute Tanto Los liderazgos Hay un liderazgo Que tiene Estas características Y que para mí Son de los mejores El líder Que es capaz De armar un equipo De iguales Sin tener que armar Un equipo De desiguales Para sentirse Mejor o más grande Sentirse superior Erick Feliz cumpleaños Papi Erick Mira Perón Ya vamos Víctor No podía faltar Víctor No podía faltar Gracias Víctor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Querido Besos Papi Erick Papi Erick Muchas gracias Hermoso Muchas Muchas gracias Querido Te amo Te amo mucho Querido Miet Yo también Bueno Y así Así cerramos Con el top Don Alfredo Bueno Yo quiero Sobre todo Mi Agradecimiento Total A la familia Comenzando por Cora Y siguiendo Por los hijos Todos En el cumplimiento De lo que creían Porque era lo que Correspondía Hacer En cada Momento De la vida Bueno Muchas gracias Y seguimos Y seguimos Nos vemos Nos encontramos El próximo lunes Don Alfredo En el laberinto Muy bien Muchas gracias Chau chau Besos a Cora Besos a todos Chau Alfredo Muchas gracias Alfredo hijo Un abrazo grande Chau 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 Erick Chau Víctor Chau todos Chau Federico Cerrabos Un lujo Programa Gracias Néstor Picone Por traer a Don Federico Del Caño Y hacernos parte De esta familia Seguimos ahora Con el gran Carlos Dimara Y Laura Dimara Y nos encontramos En el laberinto El próximo lunes Que los compras feliz Que los compras feliz Que los compras feliz Que los compras Que los compras Que los compras feliz